DJ-NNNNNNN$ Un poco de alcohol dicen que no está mal Pa' matar los nervios tengo que fumar Hay que conocernos mucho menos conversar Yo te voy agarrar de manos ni te voy a besar Yo lo que quiero es vacilar contigo Que baile contigo, que bailes conmigo Hablando claro, va mal a ella Yo lo que quiero es vacilar contigo Que baile contigo, hablando claro, que todo bella Porque todo está vestido, todo está cantando y que el pelo te llegue hasta la nalga de tocando. Si quieres voto yo me avisa o si quieres prendo. Tú sabes lo que yo quiero, mami sueño yo lo vendo. Vengo mamá, por si mañana ya no tengo. Si no me quieres soltar nada, no te apures yo comprando. Que tú seas mi esposa, me hicieron nada, eso yo pretendo. Pero tú me incendiaras y me voy yo se me vengo. Mamá, bella. Mamá, bella. Dime que vamos a hacer la nalga de mi trabajo. Mi mañana, mi trabajo. Mi poderoso, mi. Dime que vamos a hacer la nalga de mi trabajo. Dime que vamos a hacer la nalga de mi trabajo. Aquí podemos irnos para abajo. Un poco de alcohol dicen que no está mal. Pa' matar los nervios tengo que fumar. Me hay que conocernos mucho, menos conversar. No te voy a agarrar de mano ni te voy a besar. Yo lo que quiero es vacilar contigo, que bailes conmigo, hablando claro, vamos a ver ya que Yo lo que quiero es vacilar contigo, que bailes conmigo, hablando cuatro, quiero ella que Hoy la noche está pa' pasarla bien, pa' guardar las pistolas, pa' tenerla sin A mí me importa tres carajos y andar con cien, ya pasamos por encima en el Mercedes Pero va, y amor, más sustancia y alcohol, y si me dan over, los que no me lleven al doctor Mejor busquen una nena bien durota, que me resucite dándome respiración de boca a boca Dime que vamos a hacer, vamos a trabajar, y mañana, no trabajo, no podemos irnos pa' tabajo Un poco de alcohol dicen que no está mal, para matar los nervios tengo que fumar Me hay que conocer, no es mucho menos conversar, no te voy a agarrar de mano ni te voy a besar Yo lo que quiero es vacilar contigo, que bailes conmigo, hablando cuatro, vamos a ver ya que Yo lo que quiero es vacilar contigo, que bailes conmigo, hablando cuatro, quiero ella que Hey, 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 hey Hey, 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 hey... Gracias por ver el video.